Saludos pilotos virtuales, yo soy Overspeed, bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo del fantástico Phantom, nuestro nuevo avión de cabecera. Nos hemos venido aquí a la bahía de Acrotiri en Chipre, un lugar que normalmente estaría copado por aviones de la RAF, pero nosotros lo hemos españolizado. Así que he decidido meter aquí un montón de decoraciones de nuestra querida Aladoce, que bueno, está en Torrejón de Ardoz, que no tiene nada que ver con una base costera. Pero todo eso da igual, hay que trabajar con lo que se tiene. En el vídeo de hoy vamos a hacer un Scramble, es decir, una salida rápida con el Phantom, porque sí, en el primer vídeo inicial, la toma de contacto que hicimos, pues bueno, estuve explicando un poco cómo era el arranque con el grupo de tierra, pormenorizando un poco cada una de las cosas, y es verdad que el arranque se hace largo. Y me hizo gracia que algunos de los comentarios, sobre todo uno, espero que lo encuentre y lo ponga por aquí, que dijo, para cuando ya has salido ya te han hecho mierda la base, ¿no? Y no entendí un poco el comentario, digo, ¿qué base qué? Y luego entendí, claro, es que si viene un avión hacia ti, entre que sales y no, te han destruido y tú no has salido todavía, ¿no? Entonces vamos a salir ahora en Scramble. ¿Qué es un Scramble? Bueno, lo que dice nuestro amigo en parte tiene razón. Si utilizásemos el procedimiento normal, tardaríamos mucho en salir. Pero para este tipo de salidas en Scramble, es decir, salidas rápidas a interceptar un bombardero enemigo, o un grupo de cazas enemigo, o una salida en emergencia, ya se practica, se entrena, los pilotos hacen carreras para ver en cuánto tiempo lo hacen, y se colocan varios aviones en el tarmac más cercano de la pista activa, con un sistema especial para no tener que depender del grupo de tierra para salir. Así que hoy vamos a utilizar los cartuchos de arranque para el despliegue, que es muy curioso. Y me diréis, ¿pero qué es esto de cartuchos de arranque? Bueno, este es un sistema mediante cartuchos pirotécnicos, que es una tecnología que se utilizaba en algunos aviones militares como el Phantom y también el F-105 Thunder Chief, especialmente durante la Guerra de Vietnam. Este método utilizaba cartuchos pirotécnicos que al ser detonados generaban una explosión controlada que producía gases a alta presión, y estos gases son dirigidos hacia una turbina o motor de arranque que proporcionan la energía necesaria para poner en marcha los motores principales del avión sin tener que depender de este grupo de tierra y además que era muchísimo más rápido. Y me diréis, bueno, pero si entonces es tan rápido, ¿por qué no se utilizan siempre este método de arranque? Y pasamos ya de las GPUs. Bueno, tiene dos desventajas bastante graves. La primera, el reabastecimiento y la seguridad. Ya, estos cartuchos tenían que ser reemplazados después de cada uso. Es un explosivo, básicamente, y cada vez que arrancabas un avión gastabas dos. Y luego tenías que tener un suministro constante de estos cartuchos que si se acababan no podías arrancar el avión si no tenías una GPU. Y luego, aparte, el riesgo de seguridad que también entraña al tener un explosivo manipulándolo cerca de las toberas del motor. Y luego, el más importante, sobre todo, el desgaste del equipo, ya que la explosión y la alta presión que producían causaban mayor desgaste en los componentes del motor de arranque y la turbina. Es decir, que te cargabas el avión muchísimo antes. Así que solo se utilizaban emergencias o en scrambles, como vamos a hacer en el día de hoy. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aprovechar esto para ver un poco el aire a aire más allá del rango visual y vamos a cargarnos a un Tupolev 22, un bombardero de larga distancia soviético. Digo, esto es una pequeña misióncita porque he estado preguntando en el Patreon y han decidido que en lugar de hacer tutoriales o escuelas, lo que quieren son pequeñas misiones roleadas con pinceladas de tutorial. Y esto yo creo que va a ser abierto para todos los públicos porque luego a ellos les dejaré la misión, pero es más divertido para que la vea la gente. Entonces, hoy vamos a hacer una pequeña misión de Scramble para localizar a este Tupolev que viene por lo menos a 200 millas y para ello dependeremos de cómo lo hacían ellos en la época de Vietnam, con el radar de tierra, con un Early Warning Radar. Este gran radar que tenemos aquí, que es mucho más potente que el que tenemos en nuestro avión, nos va a dirigir hacia donde viene el malo y nosotros ya sabemos dónde buscar. Y una vez a la distancia adecuada, nuestro Jester lo localizará en el radar y lo eliminaremos más allá del rango visual. Hoy lo vamos a hacer todo desde la perspectiva del piloto. Todavía no me he metido con todo lo que tenemos ahí detrás porque ahí tenemos un mandangón del bueno. Eso ya lo haremos más adelante, lo del WISO. Vamos parte a parte. Hoy nos vamos a centrar en el piloto. Scramble, navegación, ILS, que esta vez sí que funciona en esta pista. Interceptar más allá del rango visual y eliminarlo con un Sparrow a larga distancia. A ver si logramos subir lo más rápido posible e interceptar este Tupolev que corre muchísimo. Es un bombardero supersónico y si no lo hacemos bien nos dejará atrás. Hay que interceptarlo antes de que nos deje atrás. Así que venga, vamos a ver en cuánto tiempo logramos poner este pájaro en el aire. Pues ya estamos listos para el Scramble. Antes de empezar, porque pondremos un cronómetro para ver cuánto nos cuesta hacerlo, lo que hay que hacer es hablar con el crew chief, porque esto ya supuestamente estaría listo, y decirle que dentro del AirSource le metamos los Start Cartridge, que son los cartuchos de encendido, que parece los cartuchos de encendido cuando hacemos una barbacoa, ¿no? Pero bueno, son los cartuchos que ayudan al arranque, se meten en uno por cada motor. Vamos a ver que nos diga que ya está. Vale, tal cual. Y ahora sí es como nos encontraríamos el avión listo para el Scramble. Entonces, bueno, vamos a hacer... Ha sonado la alarma, nosotros estaríamos aquí en nuestros camiones, o en nuestro puesto de Scramble, o tomando un café, o si hay alguna alarma, pero realmente ha sonado la alarma. Todo esto se entrena, ya lo hemos dicho. El piloto vendría corriendo por aquí, subiría la escalera, se pondría el casco, y lo primero que vamos a hacer es desbloquear ambas palancas de control de gases, aquí y aquí, mientras nos van quitando las escaleras, y ya como tenemos los cartuchos de encendido, directamente motor izquierdo, y empieza a activar el cartucho. Y vamos a ver que ya empieza a mover, ya no hace falta ni GPU, ni aire, ni nada. Pasa de 10, desbloqueamos palanca, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, la llevamos al sitio y soltamos. Cerramos cabina. Vamos a esperar a que arranque el primer motor y tengamos generador, y podemos empezar a hacer cosas mientras arranca el segundo motor. Pero de momento no recomiendo que se haga nada hasta que tengamos energía, porque puede que alguna de las cosas que activemos luego no funcione. Y esto es como lo he dicho. Ya lo tenemos aquí, activamos generador izquierdo, comprobamos que tenemos, vale, tenemos energía. Vamos con el motor derecho. Pum, además se oye como hace pum, que pega un petardazo, eh. Vamos a ver que además llega rápidamente al 10%, desbloqueamos, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, soltamos. Empieza a arrancar y nosotros ya empezamos a hacer cosas, eh. Lo primero, aumento de estabilidad, oxígeno, comprobamos que fluye por la máscara, anti-skid, activado. Vamos a poner, reseteamos desde aquí, bueno, ponemos ya el radar aquí, por lo menos que funcione el sistema que vaya calentando. Reseteamos la corrección, uno, dos, tres, cuatro segundos. Reseteamos el altímetro, uno, dos segundos. Reseteamos la corrección de terricidad secundaria, uno, dos segundos. Mientras tanto, este motor ya ha llegado, ponemos el generador derecho. Y vamos a esperar a que Chester nos diga que puede alinear. Vamos a detectar que tenemos energía en ambos. Vamos a ver, vamos a ver, el alignment. Yes. Y que use el start heading, recuerdo. ¿Qué alignment do you want? Estoy heading, already been. Si tuviéramos muchísima, muchísima presa, podríamos salir incluso sin alinear. Pero bueno, no es el caso de hoy, ¿vale? Ponemos Takan, transmitir, recibir, 107 X-Ray, comprobamos que el Takan para volver. Lo recibe. Radio, transmitir, recibir, guardia. Mientras tanto, vamos a ir pidiendo el ATC, Acrotiri, Startup. Y puede para ver si funciona. Estamos en presets ahora. Vale, funciona. Vale. Ponemos el IFF. Cruces a discreción. A ver si llega el track gear. Uno, dos, tres, cuatro. Desde aquí, panel. Hola. Por aquí. Y por aquí. Tengo el track gear mal puesto ahora. Ahora lo tengo bien. Vale. Todo esto estamos haciendo cosas, pero Chester está alineando. Entonces es tiempo que nosotros nos estamos perdiendo. Porque es mientras el Chester está alineando el avión. Nosotros lo estamos comprobando. Ahora ya vamos bien. No estamos perdiendo tiempo. Vale. Comprobaciones. Vamos a... Sobre todo que no nos dejemos nada, ¿eh? Vamos a comprobar. Flaps y slats los dejamos. Posición media. Que vayan bajando. Luces de taxi. Vamos a decirle al Grouchia que los calzos los quite. Ya te damos bien el horizonte. Ahí está. Vamos a comprobar que el ILS lo capta. Que en este caso sí quiero lo capta. Ponemos el volumen. 109.7. Ponemos Vortex. Por ILS. Lo capta. Perfecto. Pues tendremos luego ILS para volver. Vale. Pues yo creo... Ah, vale. Vamos a poner misiles. Vale. Misiles Sparrow en stand-by. Que vayan calentando. Y por lo demás ya está. Mira, ya casi está a punto, ¿eh? Fíjate que están haciendo cosas raras. Y cuando nos lo diga lo ponemos en Primary. No antes. Que yo lo hice mal en el vídeo anterior. Ya estamos a puntito, ¿eh? Por aquí tengo todo bien. Me gusta este pedal. Vale. No puedo resetear el vídeo porque se tiene que ver la cuenta atrás, ¿eh? Me tengo el track ir un poco incómodo. Ahí. A veces que tengo un botón para reajustar el track. Ya está. Vale. Primary Sync. Le damos. Ya. Dejamos que termine de sincronizar. Uno, dos, tres. Y ahora ya sincronizamos de aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Y directamente hacemos taxi, ¿eh? Nos dejamos de hostias. Ya tendríamos permiso. Tenemos una prioridad absoluta en la base. Y nos vamos. Vámonos. Ahora nos va a preguntar Chester si tenemos la prioridad. ¿Qué altitud vamos a llevar? Por así decirlo. Venga. En breve, ¿ves que se apaga el radar? Porque él está ajustando cosas. Luego, cuando lo veamos desde el punto de vista del río, veremos la cantidad de... Down in the trenches quiere decir que a qué altitud vamos a ir. ¿A altitud mínima? No. ¿Está bien? Yo me la voy a poner aquí, de todas maneras. Vale. Pero hoy no vamos a utilizarlo porque vamos a interceptar alto a 35.000 pies. Luego cambiaremos a ese radar de aquí. Es el que nos va a guiar. Estos aviones dependían muchísimo de los radares de tierra para interceptar a los malos. Vamos hablando de otras épocas. Vale. Nos alineamos con pista. Llenamos. Vamos a dar un poquito de gas. Y nos vamos. Vale. Cuidado que con la vista externa se me cruza el avión, ¿eh? Quiero hacer planos bonitos y los quiero hacer de una sola toma. Pero eso conlleva estos riesgos, ¿vale? Ahí. Tren dentro. Y flaps y slabs dentro. Pones las tomas externas, pero se te empieza y no puedes corregir bien con los pedales. Por eso hay que más vale meterse en cabina y no matarse que un buen plano. Vale. Vamos a ir mirando y vamos a contactar con el radar de interceptación. Así que... Com 2. AWACS. Yo no es un AWACS. Es un radar de tierra. Vale. Rumbo 1, 2, 5 a 150 millas. Vamos a cambiar a tanque externo. Necesitamos Master Caution. Y vamos en poscombustión todo el tiempo hasta 35.000. Rumbo 1, 2, 5, ¿eh? O sea que está aquí. Siempre nos da el BRA con respecto a nuestra posición. Y nos va a dar un vector, una distancia y una altitud. Entonces ahí está. Clavado 1, 2, 5. Está todavía lejísimos. Y a 35.000. Así que nosotros vamos a ir subiendo. Y mientras tanto vamos a activar Master Arms. Y vamos a activar el modo CWON para los Sparrow. Pondremos el modo aire, aire. Para que Chester lo sepa. Y vamos subiendo. 25.000 pies. Vamos a ir relajando un poco el ángulo de ataque para no perder mucha velocidad, ¿eh? Importante. A partir de aquí activar el tubo pitot. Estamos en verano en esta misión que he puesto. Pero está muy bien simulado. Y a partir de esta altitud sí que se nos congela y ya nos dan lecturas raras aquí. Entonces es mejor activarlo. Yo he notado que independientemente de las nubes que haya. Y de la humedad que pueda generarse y congelarse el tubo pitot. Siempre a partir de 25.000, 26.000 pies. Siempre se congela o da lecturas malas. Entonces es mejor darle y nos ahorramos problemas. Vamos a match 0.6 y medio. Bajamos un poquito el morro. 30.000 pies. Vamos a ir ganando un poco más de velocidad. Otra vez volvemos a preguntar. ¿Dónde están? 1, 2, 0. Justo delante de nosotros a 110 millas. 35.000. Vale. Pues lo tenemos justo en nuestro morro. No hay que preocuparse por el radar. Porque más allá de 50 millas no es muy eficiente. Pero lo que sí que podemos decirle a Chester es que dentro de radar. En ScanType haga un escaneo de 50 millas estrecho. Porque ya sabemos muy bien dónde tenemos que buscar. Sabemos que están justo en nuestro morro. Entonces no nos interesa que hagan barridos largos. Sino que se centre en un barrido estrecho justo frente a nosotros. Para que lo encuentre. En este caso hay que fiarse siempre al radar de tierra. Que es mucho más potente que el nuestro. Y que nos va a ayudar. Podemos seleccionar ya el armamento. Con el pinky switch hacia atrás en este caso. Radar. Con este ya tenemos seleccionado. No hay que seleccionar las estores. Para el aire aire. Simplemente si hemos puesto el CV doble hacia adelante y el modo radárico. Cuando haya un blocaje podremos lanzar un esparro. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que esta es la línea que está trabajando? Porque hemos dicho que vaya estrecho. Vale, 36.000. Ojo que nos pasamos. Tampoco queremos ir por encima de él. Porque siempre es más óptimo que un radar Doppler recorte un contacto hacia infinito. Es decir, hacia el cielo. Si nosotros estamos arriba y el radar abajo y él abajo. Aunque está a 35.000 pies no hay problema. Si está muy cerca del suelo. El suelo nos puede generar ruido. Sobre todo en estos radares viejos. Entonces, como más óptimo lo vamos a tener. Es recortándolo hacia el cielo. Desde abajo. Nosotros abajo y él arriba. Pero también nos conviene ir altos. A mucha altitud. Porque eso nos va a dar más posibilidad de interceptarlo. Y que nuestros misiles lleguen más lejos. Estamos hablando de un bombardero supersónico. Que va súper rápido. Y no es fácil de interceptar. Sigo en poscombustión, eh. Sin miedo. De hecho, todavía no he consumido el tanque externo. Así que... Vamos, a ver. ¿Dónde estás, amigo? Hay que ir preguntándole con bastante. Ahora podemos ver si se ha movido. 1, 1, 2. Ese estaba aquí. Y lo tenemos aquí. Creo que se está moviendo de derecha a izquierda. Con respecto a nosotros, eh. Y lo tenemos a 70 millas. A partir de que esté a 50. Ya hay que decirle al Chester que empiece a mirar. Y lo del Chester es muy curioso. Le podemos decir que bloque. Pero tiene unas teclas que ahora os diré. Seguimos bajando a 36.000. Le voy a bajar un poquito el morro. Tiene una tecla. En este caso, la V. Que es la que utilizamos el otro día. Para que nos diese una distancia con el suelo. Que en función de lo que estás haciendo. Hace una cosa u otra. Concretamente esta, ¿vale? La Contest Action. Entonces, en el caso del VVR. Aire, aire. Si das un toque corto. Va cambiando entre los distintos contactos. Si mantienes presionado 2 segundos. Bloca el contacto que tengas seleccionado. Y si haces doble clic. Es decir, dos veces a la V. Después, pues vuelve a modo búsqueda. Y desbloquea lo que tenga. Lo que tenga en este momento seleccionado. Ya tenemos que estar a punto de llegar, ¿eh? A punto de llegar a las 50 millas. A ver. Estamos en 110. Y él está en 105. ¿Ves? Sí, se está desplazando hacia la izquierda. Tenemos un peine hacia la izquierda. A 50, ¿eh? Tenemos que estar a punto de pillarlo ya. Tiene que aparecer por aquí. Mira, ahí está. Eso es. Fijaos, fijaos, ¿eh? Eso es. Ahora vamos a decirle a Chester que lo bloque. Lock target y nos da el hit. Este de aquí. ¿Veis? Lo tiene seleccionado. Ahí está. Ahí lo tenemos. Pero no lo tiene bloqueado, ¿vale? Ahora voy a darle a presionar y mantener. Es posible que al estar tan lejos. No le sea fácil bloquearlo, ¿eh? Pero hay que tener paciencia. Mantenerlo. Ya lo tenemos. Lo tenemos. Vale, ahora fijaos. Este va a ser el rango máximo y luego aparecerán dos líneas. Y este puntito hay que tenerlo dentro del círculo, ¿vale? Entonces, vamos a mirar hacia la izquierda. Esto es como el radar del F-18, ¿vale? Salvando las distancias de una época mucho, muy anterior. Este circulito es el vector de lanzamiento óptimo y hay que tenerlo dentro del circulito de aquí. Y aquí se nos van a poner las líneas de distancia. La primera línea es el lanzamiento máximo. La siguiente línea, el lanzamiento mínimo. Ahí están, ¿veis? Línea de lanzamiento máximo o máximo alcance. Línea de mínimo alcance. Aquí ya olvidaos de lo del rango de no escape y todas esas hostias, ¿vale? Ya se nos ha acabado el tanque central, así que vamos a quitarlo. Ya está. Ya estamos consumiendo nuestros tanques internos. Estamos a punto de llegar al... Mira, estamos en rango, ¿eh? Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro. Podríamos disparar, pero vamos a esperar un poquito, ¿eh? No hay prisa. Vamos a optimizar el lanzamiento, ¿vale? A fin de cuentas es un bombardero. No nos van a disparar o no nos va a disparar. Y desde aquí... Box One. Y hay que mantener el lock en todo momento, ¿eh? Mira, ya lo estoy viendo. Está ahí. Vamos a lanzarle otro. No sé si este le dará, ¿eh? Pero bueno, lo hemos lanzado perfecto, ¿eh? Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro. Box One. Vamos a corregir. Se lo estamos lanzando desde un aspecto difícil para que el misil, por eso, puede fallar. No, le ha dado el primero, ¿eh? El primero le ha dado. Vamos a ver si le da el segundo. Y el segundo ya no le ha dado porque es como que ya ha detectado que ha petado. Yo creo que ha sido el primero el que ha impactado, ¿eh? Mira, le doy a V dos veces. Y cambia el escaneo. Bueno, pues ahí está, interceptado, ¿eh? Cortamos la poscombustión. Posción, poscombustión todo el tiempo, ¿eh? Pero esto en lo que se trata de hacer una interceptación es así. O sea, aquí no puede ser conservador con el combustible. O sea, se trata de llegar lo más rápidamente posible a la altitud donde van, donde se mueven estos bombarderos. Que suele ser esta o mayor todavía. Y tratar de interceptarlos antes de que pasen de largo. Porque luego probablemente si te pones por detrás de ellos no vas a poder alcanzarles. O te va a costar muchísimo alcanzarles a este tipo de bombarderos en contacto. Bueno, hemos perdido la señal del Takan. Porque tiene menos rango que otros aviones. Pero no pasa nada, ¿sabes? Sabemos que tenemos que volver hacia el oeste. Así que, listo, vamos hacia el oeste. Vamos a 30.000 pies. Nos podemos ya estabilizar un poco aquí. A 29.000 más o menos. Y ahora, cuando esté el avión más o menos estable, podemos activar el aumento de estabilidad. Es decir, el piloto automático. ¿Veis la vertical speed? Ahí. Aquí lo activamos. Y le ayudamos. Es decir, si nosotros estamos... ¿Veis? Ahora ya el avión lo tiene más fácil para ir estable. Hemos activado, por un lado, el piloto automático aquí de Engage. Que lo tengo mapeado. Y luego el de Altitude. Si nosotros lo activamos cuando estamos con una vertical speed de más 6.000 o menos 6.000, que es una barbaridad, o sea, 6.000 pies por minuto, el sistema a veces se vuelve un poco loco. Entonces, hay que ayudarle. Hay que tratar de ir en un vuelo más o menos nivelado. Y cuando ya tienes un vuelo más o menos nivelado, es cuando puedes activar el sistema de mantenimiento de altitud y rumbo. Bueno, vamos a quitar el Master Arms. Lo quitamos. Quitamos el modo para calentar el Sparrow. Aquí. Lo dejamos en Standby. Y... Y podríamos pasar a modo... Bueno, ya está. Tal cual. No hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más. Vale. Distancia de la base todavía no la tenemos. Pero enseguida la tendremos. Vamos a poner... Comuno. Volvemos a hablar con... ATC Acrotiri. En acercamiento. Y nos dirá el vector. 279. Pues más o menos hacia donde estamos yendo. Así que... Lo tenemos a 45 millas. Para que sepáis más o menos que el Tacan se pierde... A esa distancia, eh. En los aviones más modernos, incluso los civiles... Ahora, pues, puedes pillar un... Captar un Tacan. Yo creo que bastante más de... De 50 millas. Pero en este caso, ya sabemos que... O este en concreto, porque puede... También depende del tipo de... De Tacan que tenga instalado la... La fuerza de la señal que esté emitiendo. Este en concreto, el de Acrotiri, se pierde con bastante facilidad. Mira, ya lo tenemos. Ya lo ha captado. A 50 millas es cuando más o menos se pierde. 50 millas. Vale. Cartas. No tenemos cartas de Acrotiri. Por lo menos cartas de aproximación. Pero bueno. Tenemos algo más o menos que pueden hacer las veces. Que son estas cartas del aeropuerto en tierra. Entonces, nos va a decir que para pista 2-8... El rumbo son 2-8-2 grados. Que es el que vamos a utilizar para poner la aproximación Tacan. Porque luego pasaremos al ILS. Que sí que sea precisa. El Tacan está un poco desplazado. Entonces, vamos a poner 2-8-2. Aquí en el curso. 2-8-2. Ya sabemos que la pista la tenemos desplazada un poquito a la izquierda. Entonces, vamos a quitar el piloto automático ya. Que no me hace falta. Fijaos que cuando lo clicas el que tengas mapeado. Se quitan los dos. Si tienes el de altitud. Bajas el morro. Y vamos a virar un poquito hacia la izquierda. Y ya poco a poco vamos a ir interceptando esto. Si veis que vas muy pesados. 864 libras. Sabéis que tenemos la opción de tirar combustible. Pues para que la gente de las conspiraciones en Facebook. O en Twitter. Pues haga 18 hilos. Entonces, si hacemos aquí. ¡Pum! Tiramos combustible por las alas. Y vais a ver que va bajando la cantidad. Y eso va a hacer que seamos más ligeros. No seamos tan pesados. Ya está en la línea casi. Casi, casi, casi. Entonces vamos a vir a la derecha. Eso nos va a ayudar al aterrizar. Que este avión tiene su miga para aterrizarlo. No os creáis. A ver. Aterrizarlo es fácil. Ahora, hacerlo bien y que Chester no te diga que eres un inútil. Eso es más difícil. Porque Chester tiene la tendencia a meterse bastante contigo. Entonces vamos a bajar. A ver hasta dónde nos deja. Porque hay un límite de peso que podemos tirar. El sistema este es viejo, pero no es tan viejo. Es decir, no te deja quedarte a cero de combustible. Creo que a partir de 750 o de 700 ya no te deja tirar más. Vamos a comprobar hasta cuánto te deja tirar. Puede ser que ya no se. Seguimos tirando. Yo creo que eso. Deben de ser 750 libras o una cosa así. Vale, distancia. 30 millas. Vamos a subir un poco el asiento. Seguimos bajando. Ya tenemos la pista un poco hacia la izquierda. Así que vamos a corregir un poquito más. A ver, 750 libras. Me sigue dejando tirar, eh. Pues voy a ver hasta cuánto me deja tirar. Cuanto más ligero, mejor. Por cierto, no he puesto... Ahora sí. Con las prisas no he puesto los espejitos. Los espejitos os quitan unos cuantos frames. Pero son bastante épicos. Y además sin eso no te deja quitar esto y ponerte las gafas. Que es lo más épico de todo. Vale, vamos a ver... Mira, 736. Ya no baja más, ¿veis? Y aquí se habrá subido... No, no se ha subido. Pero aunque lo tengamos hacia arriba... Ya no tira más combustible. Lo cual está bien. Es decir, a partir de 730 libras... Tienes que poder aterrizar independientemente de... El payload que lleves. Así que... Eso es lo que vamos a hacer. Estamos ya bastante bien alineados. A 24 millas. Yo creo que por aquí ya podemos pasar a ILS. Así que ponemos VORTAC y ILS. Ya lo tenemos. Y clicamos aquí para tener la línea horizontal y vertical. Sabemos que tenemos la pista un poquito hacia la izquierda. Entonces vamos a mantener esta línea en el centro. Y vamos un poquito por encima de la senda de planeo. Así que... Vamos a bajar el morro. Vale. Veo la pista. Y estoy prácticamente alineado en el centro. Un poquito por encima de la senda. Así que seguimos bajando. No me preocupa porque bueno... Estamos todavía a... Trece millas. No voy a sacar ni el aerofreno. Voy planeando. Tranquilamente. Luego si quiero sacar el aerofreno... Lo sacaré un poquito para poder sacar el primer punto de flaps y slats. Y no romperlo. Recordad que este avión no tiene... No os va a prevenir que hagáis nada. Entonces... Si vosotros sacáis el tren o sacáis los flaps... No es como otros aviones que si vas demasiado rápido no te dejan sacarlos. Bueno, este creo... No, miento. Miento. Creo que si este vas muy rápido... Lo detecta y no te deja bajar los flaps. Entonces fijaos. Es antiguo pero tiene sus cosas. Esto todavía tengo que comprobarlo. El otro día me suena que los quería bajar... Y si vas muy rápido no te deja. Entonces bueno, me parece correcto. Vamos a bajar un poquito de speed brakes. Y por aquí puntito de flaps y slats. Ahí está. Fijaos de que si ponemos aquí en modo search... Nos tiene que salir exactamente. Este es el de la base. ¿Vale? Lo vamos a quitar. El RWR que ahora no nos sirve de nada. Sacamos tren. Y empezamos a acostumbrarnos un poco al drag que genera el avión con el tren. Esto va a hacer que nos frenemos. Y bajemos la velocidad por debajo de 200 de indicada. Subimos el asiento eléctricamente. Para poder tener visión de la pista. Sigo yendo un poco por encima de la senda. Pero yo me siento cómodo así para poderla ver. Y ahora ya sí que podemos poner flaps y slats full. Que estamos por debajo de 200 nudos de indicada. Esto es como el sensor de aparcamiento. Quiere decir que cuando esté fijo. Tienes el ángulo de ataque perfecto. Es decir, el rostro. El ángulo con el que tienes que aterrizar. ¿Veis ese pi? Es el que tenemos que buscar. Hay un rotativo por aquí para bajarlo. Para que no moleste tanto. Ahí. Hay que ponerlo justito. Sigo yendo un poco por encima. Entonces. Cuidado con la velocidad. Voy a bajar un poco. Y luego subir el morro. Porque voy por encima de la senda. Entonces luego ya corregiré. Vamos a ver si nos sale. Prefiero consumir un poco de pista. Y tratar de hacer un aterrizaje un poquito más suave. A ver que tal me sale. Porque últimamente. Le estoy metiendo bastantes cacharrazos al avión. Y Chester se queja. Chester es bastante maleducado. Te dice que eres un inútil. Y desmoraliza un poco. Vale. Cuidado por aquí. Vale. Cuidado por aquí. Le montamos el morro. Esta es la velocidad. Un poquito más ahí. Creo que no nos quedemos cortos. Se supone que tendremos un poquito más de sustentación. Cuando estemos cerca al suelo. Corregimos con timón. Ese es el ángulo bueno. Bueno. Oh. Demasiado castañazo. Bueno. Tiramos el para acá. Y nos vamos. ¿No dice nada Chester o qué? No ha dicho nada. De todas maneras. Con todas estas físicas y todo esto. Aterrizas y parece que te has cargado medio avión. Pero sí, sí. Cuesta ser fino. O sea. La mantequilla cuesta. A ver. A fin de cuentas. Fijaos. Con el para acá no necesitas mucha pista. Entonces. Puedes intentar consumir un poquito más de pista. Para ser más suave. Pero este avión. Aunque este no sea la variante exacta. Porque mucha gente se confunde. ¿Veis este gancho? Este gancho es para emergencias. No es para aterrizar en el portaaviones. Porque no tiene el sistema para anclarlo a la catapulta. Pero es un avión que a fin de cuentas. Es un avión listo para ser embarcado. Más adelante nos darán la variante que podrá ir embarcada. Entonces. Ese tipo de aviones tienen el tren mucho más robusto. Y te permite aterrizajes un poquito más robustos. Más fuertes. ¿Vale? Toma dura, toma segura. Pero hay que mejorar eso. Sobre todo yo. Yo para mí mismo tengo que tratar de mejorar los aterrizajes. Para que sean un poquito más finos. Pero vais a notar que es más difícil con este. Con un F-16 o un F-18 que te lo haces con la gorra. Aquí te cuesta. Porque también las alas. Fijaos que están muy atrás. Entonces cuando vas a baja velocidad. Es un avión que le gusta ir rápido. Pero cuando va lento. Le pasa un poco como al MiG-21. Levanta mucho el morro. Pierdes la visibilidad de la pista. Y tiende a caerse como un ladrillo. Vamos a salir por aquí. De acuerdo amigos. Pues por aquí vamos a ir dejando el vídeo. No olvidéis dar un like y suscribiros al canal si no lo estáis. Y ya si queréis apoyar a tope mi contenido. Y además bajaros este tipo de misiones que os las dejo para descarga. Podéis apoyarme en Patreon desde 2 dólares al mes. O 2 euros si vivís en Europa. Y también acceder a sorteos. Volar conmigo. Discord privado. En fin. Eventos que hacemos con el canal. Y bueno. A mí la verdad que me ayuda es muchísimo a seguir subiendo este tipo de contenido. Sin más. Conforme vaya aprendiendo cada vez más cosas. Las iré incorporando. Y las iré subiendo al canal. En forma de misiones cada vez un poquito más complejas. Y también tengo idea de hacer y rolear las campañas gratuitas que vienen con el módulo. Que vienen 4 o 5 bastante bastante chulas. Y creo que las podremos ir volando. Pero para ello. Yo todavía tengo que ir empollándome el módulo. Tengo que ir aprendiéndome el módulo. Que queda bastante todavía por aprender. Y lo vamos aprendiendo y volando juntos. Hasta entonces. Nos vemos en futuros vídeos en Overspeed. Chao, chao. Chao, chao.